El comandante de la policía de Cartagena manifestó a la comunidad que la función de la institución es defender a la comunidad y en ningún momento atacarla. Si se presentan irregularidades, éstas se deben denunciar. Manifestarle a nuestra comunidad que el servicio policial es para el bienestar de todos. Si se tiene algún inconformismo por parte de un acto realizado por nuestros policiales, estamos en perfectas condiciones de recibir las quejas en la Oficina de Atención al Ciudadano. Si de pronto el ciudadano no cree en la efectividad de la actividad disciplinaria de nosotros, puede realizar su queja en la Procuraduría General de la Nación. Pero quiero manifestarle que en lo que ha transcurrido del presente año, hemos aplicado ya más de 32 sanciones disciplinarias que van desde multa, suspensión hasta retiro a la institución cuando un funcionario se equivoca de camino y se extralimita o falta a la transparencia de sus funciones. De igual manera, se está aplicando, si es necesario, de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a la atribución de la discrecionalidad que tienen los comandantes de departamentos metropolitanos respecto a su personal subalterno.